¿Eres uno de los 486 mil residentes en Connecticut que cuidan de un familiar o un amigo enfermo? AARP te brinda los recursos necesarios para ayudar. Hoy en el show de Annalie. Mi nombre es Hilda Quezada. Mucho gusto estar con usted, Adriana. Yo estoy aquí con mi abuela, Gregoria Rodríguez, que tiene 96 años. Está lo más bien de salud, tiene un poquito de dementia, pero gracias a Dios no tiene otra cosa mala con ella. Yo me encargo de ella. Hace como nueve o diez años que yo, este, aquí pasó una cosa que la encontraron afuera. Me avisaron a mí que ella estaba, tú sabes, a la media de la noche. Y entonces pues la llevé al doctor y encontraron que ella tenía dementia. Y es una enfermedad que le afecta la memoria corta. La memoria larga, ya se acuerda de muchas cosas, pero tú sabes, no se acuerda de minuto a minuto, muchas veces se le olvida. Entonces pues, busqué servicios para ella. Me dijeron de adult daycare, que yo nunca había oído de eso, pero fui a unos varias, este, places. Y escogí Avery Heights, que está en la New Britain Avenue. En el momento que llegamos, le hicieron sentir bien confortable. A ella le gustó. Y hace, o sea, los nueve años ya está yendo allí. Entonces pues, por la mañana, yo duermo aquí con ella. A las siete y media salimos, la llevó al daycare. Entonces yo a las ocho entró al trabajo. Ella está en daycare todo el día. Le dan desayuno, almuerzo y le dan una snack. A ella le encanta. Tiene muchas actividades. Hay grupo de hispanos que ella puede conversar. Ella ha hecho muchos amigos. La staff es chévere. La tratan, tú sabes, bien, bien, bien. Me la cuidan, you know. Eso es bien importante. Ella se siente lo más bien. No le gusta faltar. No le gusta cuando llegan los sábados y domingos. Porque quiere ir al daycare. Pues ella llega aquí. La guagua la trae con las cuatro y media. Y entonces se encarga Doña Carmen. Ella trabaja por unos Companions Family Services. Ella viene dos horas. Ella es Companion y Homemaker. Ella limpia. Le hace cualquier cosa a mi abuela para comer. O le da café. Y entonces ella está aquí con ella dos horas. Y entonces yo me encargo de ella de las seis y media hasta otra vez por la mañana. Es un sacrificio a veces. Pero mi abuela, yo la amo mucho. Ella me ayudó a criar a mi hija. Nosotros somos bien pegadas. Tú sabes. Yo siempre a estar pendiente de mi abuela. Cuando yo tenía 16 años. Empecé a guiar. Y yo la llevaba a los apoyos. Le hacía la compra. Tú sabes. Hace mucho. Más de los diez años que me estoy quedando aquí con ella. Pero yo la quiero mucho. Y las hijas de ella no pueden. Pues entonces yo me hago encargo de ella. Este uno lleva tantos años cuidándola. Pues ya uno se acostumbra como si fuera la mamá de uno. La ve así. Entonces ya como que. Como si fuera como familia. Entonces ya como en tantos años pues uno ya viene y hace las cosas sin tener que pensarlo. Porque ya está acostumbrado. Ya uno se acostumbra a hacer lo que hace. Más o menos. Casi siempre. Ajá. Porque yo la paseo a ella algunos días. Especialmente el weekend. Este. Porque ella siempre me dice. No me va a dar una vuelta. Entonces. Pues. Este. Porque. Este. La compañía. Este. Me da. Este. Dan para. Eso es. Una cosa que ellos dan. Para gasolina. Este. No es mucho. Pero es para. Más o menos. Este. Darle una vuelta. No tan larga. Así. Que ella distraiga la mente. Eso es lo más que ella necesita. Porque. Entre. Estas paredes. Como que. Este. Se. Necesita distracción. Que no puede estar mucho. Encerrada. Entre paredes. O sea. Este. Que es mejor para ella. Distraer la mente. Y. Entonces. Vengo y le hago algo de comer. Y. Algo. O algo. Algo. Servicio. Lo más que ella necesita. En la. La casa. Hola. Queridos amigos. Soy Andreina. Estoy muy contenta. De estar de nuevo. Aquí. Con ustedes. Como fitoria. Invitada. Y mi querida. Analí. Cuando nos vemos en la necesidad. De cuidar de nuestros padres. O un familiar enfermo. Nos llega por lo general. Cuando estamos en el tope. De nuestra vida profesional. O simplemente. Con muchos compromisos. Estas repentinas responsabilidades pueden afectar nuestras familias, nuestro trabajo y hasta nuestra salud. Hoy hablaremos con expertos para que nos preparen y nos den las herramientas necesarias para sobrellevar esta situación. Conversamos con Hilda Santiago, representante estatal, sirviendo el Distrito 84 en Meriden. Ella es miembro del Comité de Servicios Humanos del Estado, también del Comité Especial para Evaluar y Mejorar los Cuidados de Salud a Largo Plazo. Veamos qué nos dice Hilda.